¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? La violencia de 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 la violencia? en pleno Zócalo, después de que supuestamente ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. Y la última, una pareja de chicas lesbianas que casadas están pretendiendo tener el pasaporte para su hijo y el que la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha negado a entregar. Todos estos hechos homofóbicos alertan a la comunidad LGBT de la Ciudad de México y de todo el país porque no vemos en dónde están a la inversa las políticas claras de acción a favor de nuestras poblaciones por parte del gobierno federal y por parte del gobierno de la Ciudad de México.